estar aquí enfrente, ¿verdad? Y a veces, digo yo, descubrimos habilidades que quizá no sabíamos que teníamos, que hasta con las rodillas podemos aplaudir. Amén. El Señor es bueno y pues por su misericordia estamos aquí, ¿verdad? En esta casa para recibir su palabra, instruirnos y es el momento de presentarnos delante de Él y darle la ofrenda que le traemos al Señor. Si me acompañan en Génesis 11, del 4 al 7, para comenzar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar y nada le retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta palabra hermanos, la verdad cuando yo la estaba leyendo dije, aquí el Señor nos está mostrando que es muy importante la unidad, ¿verdad? Por eso dice que aquí cuando la torre de Babel, donde se confundió los idiomas, el lenguaje, es porque todos estaban unidos y el propósito de ellos era malo. Dice, aquí era un mal propósito la unidad que el hombre tenía, era para engrandecerse él mismo, pero Dios dijo, no lo van a conseguir, perdón dijo, pero lo van a conseguir porque están unidos, pero era para mal, estaban haciendo a un lado al Señor por hacerse ellos un nombre, ¿verdad? Pero si es muy importante la unidad y al Señor le agrada que haya unidad. En Salmo 133 dice, del 1 al 3, aquí el salmista aclara el buen uso de la unidad, cántico gradual de David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, donde hay unidad, donde hay unidad, el Señor dice que derrama bendición y vida eterna, en armonía. Mire, los instrumentos, por ejemplo el piano, tiene, el piano tiene notas diferentes, la nota do, la re, mi, esas notas son muy diferentes, pero por ejemplo para hacer un cántico se juntan tres notas y sin embargo no se oyen distorsionadas, ¿por qué? Porque están en armonía, se oye un sonido bonito porque están en armonía, entonces el pueblo del Señor tenemos que estar unidos, cada quien tiene su función, pero unidos. Si nosotros queremos que nos pase como en el tiempo de Pentecostés, aquí también puse otro texto, Hechos 2 del 1 al 4 y dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es lo que queremos que pase aquí. Entonces, unámonos con el mismo que, por ejemplo, el hermano que dirige en este caso, que va a comenzar la alabanza, a veces nos dice, hermano levanten sus manos, hermanos pasen al frente, tenemos que estar unidos hermano y no es porque el hermano esté haciéndolo de una manera como quiero dar órdenes, sino que tiene que haber unidad, tiene que haber unidad, porque, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel a Josué le dijo al Señor que den vueltas alrededor de Jericó, no era al pueblo, sino a Josué que se dirigía al Señor y a veces cuando ponen a un dirigente, tiene uno que dejarse guiar por ese dirigente, igual como nuestro pastor, entonces tenemos que estar unidos. Y yo aquí ponía, algo aquí escribí, nuestras manos no corren para un lado y nuestros pies para otro lado, si somos un solo cuerpo. ¿Se imagina? Tal vez eso solo en las caricaturas puede suceder, ¿verdad? Que vayan las manos corriendo para un lado y los pies para otro. No, sino que como cuerpo tenemos que unirnos. Si queremos ver la gloria del Señor, también tenemos que unirnos. Y esa es parte de creerle al Señor, ¿verdad? Amén, hermanos, si me acompañan a orar. Padre, en nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de Ti, Señor, como un solo hombre, como un solo pueblo Tuyo, Señor. Un cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, que Tú vengas obrando en cada uno de nosotros, Padre. Y si aún hay indiferencias, Padre, que Tú vengas quitando, Señor, que Tú vengas, Padre, como dice Tu Palabra, Señor, que todo monte será bajado, Señor, y todo valle será levantado, Señor, que Tú vengas trabajando nuestras vidas en esta hora, Señor, porque anhelamos, Padre bendito, que sea Tu Santo Espíritu el que se mueva en este lugar, Padre, porque sabemos que si Tu presencia no está en nosotros, Señor, de nada sirve lo que nosotros hagamos, Padre. Necesitamos, Señor, de Tu presencia. Necesitamos, Señor, como dice en ese salmo, Señor, que sea Tu aceite, Tu unción, la que pudre yugo, Señor, rompe cadenas, Padre, que vengas Tú haciendo la obra en este lugar, Padre. En esta hora nos presentamos delante de Ti, Señor, así como ese siervo que clama, Señor, que clama por las aguas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, mi alma anhela de Ti, mi alma te necesita, Señor, porque yo reconozco, Padre, que sin Ti no soy nada, Señor, y que si estoy de pie ha sido Tu misericordia, Señor, porque aún mis obras, dice Tu Palabra, que son como trapo de inmundicia, Padre. Yo sé que todo proviene de Ti, por eso clamamos a Tu misericordia, Señor, y que en esta hora Tú vengas soplando, Señor, que Tú vengas levantando a Tu pueblo, Señor, que Tú prepares el clima espiritual en este lugar, bendito Dios. Tu Palabra también dice que Tú pones el querer como el hacer, Padre, que Tú despiertes, Padre, nuestros corazones, Padre, que Tu Espíritu Santo empieces a redarguir, Señor, y que podamos reconocer, Padre, que Te necesitamos, que sin Ti no somos nada, Señor, que nos vuelvas a ese primer amor, Señor, porque nosotros queremos experimentar Tu gloria, no queremos, Señor, solamente contar experiencias ajenas, Padre, sino que queremos ver Tu gloria, te queremos conocer a Ti, Señor, queremos experimentar Tu presencia, Padre, cada día, porque sabemos que algo nuevo Tú tienes, Señor, que todos los días no son iguales, Señor, Tu misericordia ha sido nueva esta mañana, Señor, y tenemos esa oportunidad, Señor, en esta hora, Padre, yo no me quiero ir igual, Señor, tampoco quiero presentarme con manos vacías delante de Ti, Señor, quiero darte lo mejor, Señor, como si fuera mi último día en esta tierra, Señor, yo quiero, Señor, estar preparada, yo quiero estar lista, Señor, como esa novia, Señor, que te anhela, esa novia que anhela el momento cuando se va a casar, Señor, yo quiero estar así enamorada, Señor, de Ti esperándote, Señor, no importando, Señor, las críticas, las murmuraciones, todo lo que se levante, Señor, sino que mi enfoque seas Tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, que Tú vengas obrando, Señor, que quites toda cadena, Señor, toda ceguera, todo razonamiento humano, Señor, que seas Tú, Señor, moviéndote en cada uno, trayendo esa unidad, Señor, ese cuerpo Tuyo, Señor, ese cuerpo Tuyo que sea en unidad, Señor, que podamos reflejar realmente, Señor, lo que Tú esperas de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, porque Tú, Señor, a Ti te agrada esa unidad, Señor, porque a Ti te agrada, Señor, que no nos unamos, Señor, para hacer lo malo, sino para agradarte a Ti, Señor, para hacer Tu propósito, Señor, que cada uno, Señor, nos podamos enfocar, Señor, en agradarte, Señor, en darte lo mejor en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús, que Tú pongas ese mismo espíritu, ese mismo sentir, Señor, así como dijiste, Señor, que esas personas estaban unidas, porque hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje que nosotros, Padre, hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje, que el propósito eres Tú, Señor, Tú eres, Señor, el propósito, Tú eres el tema, Tú eres, Señor, nuestro lenguaje, el adorarte a Ti, Señor, el darte lo mejor, Padre, que Tú te glorifiques, Padre bueno, que Tú te glorifiques, Señor, que Tú vengas poniéndose cántico, Señor, de gratitud, Señor, reconociendo nosotros, de donde Tú nos has sacado, que sería de nosotros, Señor, que realmente nunca nos olvidemos, Señor, cuando Tú pusiste tu mano, Padre bueno, y nos levantaste, nos sacaste del lado cenagoso, Señor, y Tú nos has puesto en lugares altos, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, que siempre haiga esa gratitud en mi corazón, que me goce siempre, Señor, porque el Dios Todopoderoso puso su mirada en mí, Señor, oh, gracias, gracias por Tu amor, Señor, gracias, ¿qué más puedo pedir, Señor, si Tú lo eres todo en todo, Señor, gracias, gracias por todo lo que Tú me has dado, por todo lo que Tú has hecho, y aún, Señor, por lo que harás, bendito Padre, te doy gloria, te doy honra, Señor, te doy alabanza a Ti, Señor, oh, gracias, gracias, Señor, Tú eres bueno, a Ti damos toda la gloria, a Ti damos toda la honra, Señor, en este lugar, Señor, a Ti damos el alabanza, Señor, porque sólo Tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Señor, sólo Tú eres digno, sólo Tú eres digno, Señor, oh, aleluya, levanta tus manos si no te quedes, no te quedes con lo que Tú le traes al Señor, porque este es el momento de Tu adoración, este es el momento de darle gracias, porque Él ha sido bueno, y aún cuando Tú le alabas, aún cuando Tú en santa es su nombre, Él viene y te da victorias que Tú estás peleando desde antes, oh, aleluya, porque Él va delante de nosotros y Él pelea las batallas, aleluya, aleluya, siendo nosotros bien contra nosotros, aleluya, démosle gloria, démosle honra, démosle alabanza, démosle alabanza, Rey de Reyes, señores, señores, porque Él es aquí, en medio nuestro, dice que Él habita la alabanza de su pueblo, Él es al medio nuestro, aleluya, Señor, aleluya, gracias, Señor, por Tu amor, gracias, aleluya, Jesús, aleluya, confesamos Tu nombre, porque Tú eres digno, 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 Tú eres digno, Señor, te adoramos, te adoramos, levantamos nuestro clamor ante Ti, levantamos nuestra voz, porque Tú nos amas de primero, Tú nos amas de primero, por eso te adoramos, por eso cantamos, por eso adoramos, Rey, frutos que confieses en Tu nombre, aleluya, 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 Él es hermoso, sólo Dios es hermoso, mi hermano, Él es hermoso, Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, Él es hermoso, y Él merece la gloria y el honor, dependemos de Él, nuestra vida depende de nuestro Dios, tú eres hermoso, te voy a invitar a darle palmas al Rey, bendito, y a su nombre, y quien vive, y quien vive, Él se levantó, de los muertos, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, te voy a invitar a cantar este cántico conmigo, y cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, fue tu cruz, la que me salvó, y me rescató, y un momento ahí, los dio libertad, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, eso es, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, y es tu amor, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, y es tu poder, y fue tu cruz, la que me salvó, y me rescató, y me rescató, y un momento ahí, nos dio libertad, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, 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 a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, por tu sangre, por la cruz, te doy gloria, por la muerte, a ti Jesús, tu resurrección, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, te doy gloria, gloria, Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti Jesús. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti Jesús. Amén. Te damos gloria Te damos gloria Nadie alaba como los hijos del rey, amén Nadie alaba como los hijos del rey, amén Nadie alaba como los hijos del rey, amén Tu presencia Señor, me fascina, me cautiva, no lo puedo cortar Tu maravilla Señor, me fascina, me cautiva, no tengo que anunciar Eres tú mi obsesión, oh Mesías Lastimicia, lo tengo que gritar Y quien vive Y a su nombre Tu presencia Señor, me fascina, me cautiva, no lo puedo cortar Tu maravilla Señor, me fascina, me cautiva, no tengo que anunciar Eres mi obsesión, oh Mesías Lastimicia, lo tengo que gritar Y a mi opinión, oh Mesías Te damos gloria Y a mi opinión, oh Mesías Y a mi opinión, oh Mesías Venimos a ver Porros tan listos para adorar, como un pueblo que adora. ¿Y quién vive? El Espíritu y la novia dicen ven, ven amado, ven. El Espíritu y la novia dicen ven, ven amado, ven. El Espíritu y la novia dicen ven, ven amado, ven. El Espíritu y la novia dicen ven, ven amado, ven. Ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven. El Espíritu y la novia dicen ven, ven amado, ven. El Espíritu y la novia dicen ven, ven amado, ven amado, ven amado. El Espíritu y la novia dicen ven, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado. Ven amado, ven amado, ven amado, ven. Y quien vive, el amado Y a su nombre, un grito de guerra Y oigo mi amado Y oigo mi amado y lo veo venir Saltando en colinas los montes por mí Espíritu y novia dicen ven El infierno pasó y la hora llegó Es tiempo de la hermosa canción Espíritu y novia dicen ven Y todos dicen ven amado 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 Ven Hay libertad Góstate en el Señor Diga su nombre Y en Sion suena la trompeta Y alarma en el monte santo En Sion suena la trompeta De libertad Y en Sion suena la trompeta Y alarma en el monte santo En Sion suena la trompeta De libertad Cayeron los muros al cerrar la ciudad Y este es el pueblo que sirve al Señor Cayeron los muros al cerrar la ciudad Y este es el pueblo que sirve al Señor Y Dios envía su luz Para hacernos brillar Y Dios envía su luz Para hacernos brillar Y en Sion suena la trompeta Y alarma en el monte santo En Sion suena la trompeta De libertad Y en Sion suena la trompeta 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 Y a su nombre Porque tú me bendificarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me bendificarás Con tu espíritu me bendificarás Y a su nombre Porque tú me bendificarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me bendificarás Con tu espíritu me bendificarás ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! Perdido estaba En el olvido Todo lo desperdicie Malgastado Necesitado A punto de fallecer Y hoy vuelvo a casa Me llamas hijo Con tu amor y tu ternura Me abrazaste Me levantaste Y la fiesta comenzó Porque tú me bendificarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me bendificarás Con tu espíritu me bendificarás Y hoy vuelvo a andar Me llamas hijo Con tu amor y tu ternura Me abrazaste Me levantaste Y la fiesta comenzó Porque tú me redirigarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me redirigarás Con tu espíritu me redirigarás ¡Hey! 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 Y a su nombre ¡Hey! 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 ¡ En granitud Ven a ti Aquí estoy Eso es Tú me envías Con un sol Tu poder Tu poder Sobre mí Me haces confiar En ti Hey 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 Oh 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 Hey 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 Oh 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 Tu amor Y tu poder El que saltó mi corazón Ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti Pusiste de tu voz sobre mí Repentro mi vida En granitud Veme aquí Veme aquí Veme aquí Aquí estoy Tú me estoy Tú me envías Por un sol Así es Tu poder Tu poder sobre mí Me haces confiar en ti Señor Y a su nombre Y a su nombre Quien vive No Y la danza, los jóvenes y ancianos rontamente Cambiaré su lloro en gozo Y los alegraré en él Cambiaré su lloro en gozo Me alegraré, me alegraré, que o mal ¡Eh, eh, oh! ¡Eh, eh, oh! Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos rontamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos rontamente Y cambiaré su lloro en gozo Y los alegraré en él Cambiaré su lloro en gozo Me alegraré, me alegraré en el Señor Y cambiaré su lloro en gozo Y los alegraré en él Cambiaré su lloro en gozo Me alegraré, me alegraré en el Señor Me alegraré, me alegraré en el Señor Me alegraré, me alegraré en el Señor ¡Señor! 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 ¡Quién vive! Somos un pueblo que alabamos al Rey Amén ¿Cuántos están dispuestos a danzar? ¿Cuántos trajeron sus pies? Hay libertad Amén, aleluya Vení y alegraos También gozaos Delante del Señor Aleluya Aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos vinieron alegres? Tenemos palabra profética también hermanos Hemos estado hablando de la unidad ¿Por qué no nos agarramos de la mano todos juntos? Amén Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros Aleluya, gloria a Dios Vení y alegraos También gozaos Delante del Señor Vení y alegraos También gozaos Delante del Señor ¿Está listo? ¡Aleluya! Porque usted es el Israel Amén Así como Israel se gozaba Usted es el Israel Ya voy Amén Y a su nombre ¿Quién vive? ¡Aleluya! ¡Hey! 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 Vení y alegraos Vení y alegraos También gozaos Delante del Señor Vení y alegraos También gozaos Delante del Señor ¡Lay! 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 ¡ Y vení y alegraos, también gozados delante del Señor Vení y alegraos, también gozados delante del Señor Vengan y alegresen, vengan y gozados del Señor Levantaos, 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 iglesia mía Levantaos, cosa mía, levantaos, mamá de mí Levantaos, paloma mía, levantaos y alegraos Siempre en el Señor La-i-la, la-la-la-la-i-la La-i-la-la-i-la-i-la-i Y a su nombre Y quien vive El Señor Venga y aléquense, venga y vos dices Venga y aléquense en el Señor Levantaos, levantaos, levantaos Ilュ달�aan, levantaos, cosa mía Levantaos, amada mía, levantaos paloma mía Levantaos y alegranos Lailan balai Ay, ay, ay Y a su nombre Vengan y gozanse, vengan delante del Señor Vengan y alegraos, también gozados, delante del Señor Vengan y alegraos, también gozados, delante del Señor Vengan y alegraos, también gozados, delante del Señor Bendito, maravilloso Te alabamos Rey Te amamos Te amamos, te amamos Levanta tu voz, dile Señor, gracias Gracias, gracias Señor Solo esa libertad nos puede dar el Rey de Reyes Por eso te adoramos Señor Tú estás aquí Señor, tú estás aquí Tú has sido fiel, tú has sido fiel Señor Porque tú estás con nosotros Señor, tú estás con nosotros Tú estás de nuestro lado Señor, tú estás de mi lado Tú estás de nuestro lado Señor Oh gracias, gracias Señor Acérdame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Como un sacrificio agradable Como un sacrificio agradable Grato perfume Yo quiero ser Señor Señor Acérdame como ofrenda de amor Acérdame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Como un sacrificio agradable Como un sacrificio agradable Tu grato perfume Yo quiero ser Señor Señor Acérdame como ofrenda de amor Señor Acérdame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable En honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Señor Acérdame como ofrenda de amor Señor Acérdame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable En honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Señor Acérdame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Como un sacrificio agradable Grato perfume Yo quiero ser Señor Señor Acérdame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Santo perfume Yo quiero ser Señor Señor Acérdame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable En honor Señor Acérdame como ofrenda de amor Yo quiero ser Señor Perfume a tus pies Perfume, perfume Acéptame Señor Derrama, derrama de tu perfume antel Hoy te adoramos Acepta la ofrenda de amor Frutos que confies en su nombre Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Acepta la ofrenda de amor Y algo del pobre Yo quiero ser Señor Acéptame Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Acéptame como ofrenda de amor Grato perfume Yo quiero ser Señor Señor Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Aguente Perfume Perfume Turábame Señor Por tu preciosa unción Registro En el Salvador Por tu preciosa unción Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu unción, Señor. Dile, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Práctico nuevo, alevame, te adoramos, santo, 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 digno, 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 digno. Nos postramos, nos rendimos a los pies de Cristo. A tu gran bondad, a tu gracia y amor, a los pies de Cristo. Cantamos, santo, 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 cantamos, santo, 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 es el Señor. Cantamos, santo, 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 cantamos, santo, 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 es el Señor. Cantamos digno, santamos digno, 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 digno del ser Señor. Cantamos santo, santo, santo Cantamos santo, santo, santo Cantamos santo, santo, santo Es el Señor Y cantamos santo, santo, santo Cantamos santo, santo, santo Cantamos santo, santo, santo Es el Señor Amén. Dice el Señor. Sé libre. Pues yo voy al cuidado de ti. Tú tienes mi cobertura. Dice el Señor. No temas más. Así dice el Señor. Gracias Señor. Que tú nos hablas Señor. Por eso te cantamos Señor. Así como te cantan en el cielo Señor. También te cantamos aquí Señor. En tu templo Señor. Para un día Señor estar ahí en tu lugar de tu morada Señor. Y poder decirte que tú eres santo Señor. Tú eres santo, santo Señor. Cantamos santo, santo, santo. 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 Porque tú eres santo. Porque tú eres santo. Porque tú eres santo. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya Señor. Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que estás aquí. Señor. El Señor. Señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor. El Señor ponía palabras en mi corazón y dice mi pueblo no me conoce, mi pueblo no me conoce. Porque solo se maravilla de lo que yo hago, pero no ha aprendido a escuchar mi voz, no ha aprendido a escuchar mi voz. Hay muchos, hay muchos que están aquí, que dice el Señor que con mucha aflicción se van a volver a Él. Porque solo su voluntad están haciendo de ellos mismos. No se trata de tu voluntad, dice el Señor. Yo no te voy a forzar a hacer nada, pero yo te he hablado a tu corazón. Aun cuando tú me buscas, yo he puesto palabras en tu corazón, pero tú te has guiado por tu voluntad. Pero dice el Señor, estoy aquí en esta hora, estoy aquí en esta hora para restaurar esa comunión, para que tú aprendas a escuchar mi voz. Así dice el Señor. Gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Ayúdanos a conocerte, Señor. A tener esa comunión contigo, Señor. Esa intimidad contigo, Señor. Que no solo de labios te alabemos, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno, gracias. Gracias por mi familia, gracias. Gracias porque eres maravilloso con nosotros, Señor, gracias. Aleluya. Aleluya. Hermosa es su presencia, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Ahora vamos a pasar a las ofrendas monetarias, porque le hemos alabado, ¿verdad? Le hemos dado alabanza, adoración al Señor. Y ahora viene lo monetario. Y quiero leer en Segunda de Corintios 9, del 5 al 11. Dice la palabra del Señor. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos a que fuesen antes a vosotros, y preparasen primero vuestra bendición, antes prometida, para que esté preparada como de bendición y no como de mezquindad. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando unas palabras al pueblo en Corintios, y les decía que les había enviado personas para que les diera entender lo que era hacer una ofrenda, ¿verdad? Porque dice, para prepararlos, para que sea de bendición lo que ustedes presentan delante del Señor, y no sea que traiga algo mal para sus vidas. Pero esto digo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra abundantemente, abundantemente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, como está escrito, esparció, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra cementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que enriquecidos en todo, abundéis en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros agradecimiento a Dios. Dios, cuando nosotros venimos a darle ofrenda al Señor, esto es lo que el Señor quiere, que sea agradecimiento, que reconozcamos que Él lo da todo. Y que nosotros, cuando venimos aquí a poner esa semilla, que Él ya nos dio a nuestra mano, estamos sembrando en buena tierra. ¿Verdad? Porque hay lugares también donde se puede sembrar, pero no vas a cosechar. Pero aquí es buena tierra, porque es para la obra del Señor, para que siga creciendo, ¿verdad? Entonces, estamos sembrando en buena tierra. Y también dice, que si siembras escasamente, o sembramos escasamente, así segaremos. Por ejemplo, un campesino no puede, yo digo porque mi papá sembraba, o cuando yo estaba allá, sembraba él. Y nosotros mirábamos como, pues lo que ellos sembraban, eso obtenían. No podían pedirle a la tierra que les diera más de lo que no le habían puesto, ¿verdad? Entonces, así en el Señor. Él se compromete en darnos lo que necesitamos y nunca nos va a pedir más de lo que podamos dar. Dice que todo lo que Él nos pide, no están en el cielo para decir, ¿cómo vamos a ir a traerlo? Nos los da aquí, en nuestras manos. Pero también nos enseña que con gozo demos al Señor, para que sea de bendición a nuestras propias vidas. Entonces, que no vayamos a decir, ay, porque el hermano me está viendo, pues voy a dar, porque si no se va a ver mal, ¿verdad? Tampoco, yo sé que no hay aquí personas así, pero puede hacer que pase eso. Que a veces no traemos para hacerlo con esa disposición, pero como nos da pena que nos vean que no vamos a dar, pues lo voy a dar. Pero tampoco tiene que ser así, tenemos que hacerlo con nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y el Señor primeramente ya nos conoce, ya vio nuestro corazón, la disposición que traemos. Y dice que por agradecimiento lo hacemos, tenemos gratitud, ¿verdad? A nadie nos obliga, simplemente cuando alguien se para aquí para hablar de las ofrendas y diezmos, no es como algo que hay para que estén diciendo que estén dando y dando, sino que también a veces hace falta que nos expliquen cómo son las cosas en el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros damos, el Señor mira nuestro corazón primeramente. Y aún si no hay, también, ¿verdad? De todas maneras, el Señor sabe que no hay y por eso no lo trajimos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro proveedor, nosotros lo reconocemos, Padre. Y por agradecimiento, Señor, tu pueblo trae, Señor, a la alpolis, Señor. Y sabemos que tú eres el que reprendes al devorador de nuestros graneros. Dice tu palabra, Señor. Y que tú enviarás ese pan que sobre y abunde, Señor, en tu casa, Padre. Que tú enviarás esa palabra, porque en realidad, Señor, no es el dinero, no es lo material, Padre. Sino que es tu palabra, porque dice tu palabra, Señor, que de toda palabra que sale de tu boca, Señor, es que va a vivir el hombre. No solamente de ese pan físico terrenal, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que tú suplirás, Señor, toda necesidad, Padre. Y te pido por cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, que quizás no traen, Señor, porque no tienen, Señor, un empleo, Señor. Que tú les abras, Señor, las puertas de bendición, Padre. Que tú les proveas ese medio, Señor, para que ellos se puedan gozar, Señor, y venir y sembrar en tu obra, Señor. Porque sabemos que todo es para ti, Señor. Primeramente tú eres el que lo recibes, Padre, cuando hemos propuesto nuestro corazón, Señor. Tú bendices, Señor, estos alpolis. Bendice las manos que van a proveer, Señor, que van a traer a este lugar, Padre. Que seas tú bendiciendo y prosperando, Señor. Y que nunca falte, Señor, el pan en la mesa de cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor. Que tú les proveas, que tú les suplas toda su necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún aquella, Señor, que quizás no hemos puesto delante de ti, pero sabemos que tú las conoces, Padre. Bendice, Señor, bendice esta casa y multiplica, Señor. Que todo sea para la honra y gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Nanay, nanay, nanay! ¡Nanay, nanay! Tu presencia, Señor, me fascina, me cautiva, no lo puedo ocultar. Tus maravillas, Señor, me fascina, me cautiva, lo tengo que anunciar. Eres tú mi obsesión, oh Mesías, blasfemicias, lo tengo que gritar. ¡Nanay, nanay, nanay! ¡Nanay, nanay, nanay, nanay! ¡Nanay, nanay, nanay! ¡Nanay, nanay! ¡Gloria a Dios! ¡Dale fuerte el aplauso al que vive y al que reina! Sea usted bienvenido a la casa del Señor. De verdad que me gozo al poder verlos y saber que Dios está haciendo la obra sobre nuestras vidas. Algunos pues venimos tal vez trabajados, algunos cansados, algunos agobiados, algunos emproblemados, algunos enfermos, pero ha venido al mejor lugar. Y es en el lugar donde usted puede despojarse de todas sus cargas y decirle Señor, solo en ti puedo encontrar la solución de mis problemas. Hoy él está aquí, saluda a su hermano que tiene ahí a la par y dígale bienvenido a la casa del Señor. Y si no hay nadie ahí en la silla, dígale bienvenido porque pronto vas a venir. Ahí está toda mi familia, mire todos los que están ayudando a Dios, está toda mi familia ahí en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Sea usted bienvenido mis hermanos. Me gozo, me gozo, me gozo al poder verlo, al poder saber que Dios ha sido bueno y que para siempre es su misericordia. Por si me dejan entrar ahí, no sé, se me fue aquel otra vez. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ah, Señor bendito! ¿Qué pasará? Solo Dios sabe. Pero voy a hablar la palabra. Mire, usted, usted créalo. Lo que le voy a hablar es palabra de Dios. Si no sale ahí, hermano, ángel, ¿me podrías ayudar ahí? No sé por qué. ¿Por qué no hay esta Roku Express o algo ahí que me puedas ayudar? Pero fíjense mis hermanos que he estado hablando con algunos hermanos y he visto cómo Dios y su misericordia está haciendo cosas grandes. Estos son los últimos tiempos, hermano, donde tienen que haber decisiones en nuestras vidas. Este es en el tiempo que usted tiene que decidir si servirle al Señor o volver atrás. Dijo Josué, dice, yo no sé a qué dioses ustedes servirán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, era un hombre que estaba consciente, que estaba en un tiempo donde él tenía que pasar al pueblo de Dios a un nivel diferente, a la tierra prometida. Y lo primero que él tenía que saber es saber con quiénes contaba. Y hoy el Señor viene a preguntarte, ¿puedo contar contigo? ¿O te echas para atrás? Hoy es el tiempo de la decisión. Hoy es el tiempo en que digas, bueno, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero. Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Mire, fíjese que desde el jueves he estado oyendo la palabra, cómo seguir al Señor. Él hablaba el hermano Villa. Después ayer viernes hablaba Ángel y decía a él también sobre prepararnos, ¿verdad? Y el poder dar lo mejor. Hoy el hermano Arturo hablaba sobre las antorchas. Mire, mire cómo va todo esto. Entonces el Señor hoy quiere encendernos a nosotros como antorchas. Nos quiere que decidamos qué es lo que nosotros queremos seguir. Quiere también Él en que haya una decisión en nuestras vidas para poder seguirlo. Porque los tiempos son últimos, hermano. Aunque usted no diga amén, pero los tiempos son últimos. Y es tiempo en que nosotros comencemos a ver qué es lo que está aconteciendo. Tenemos que hacer con vaqueos y sacar, que ven los tiempos de lo que está aconteciendo. Usted sabe ahorita la noticia está bien fuerte en que dice que va, bueno, así parece, que va a haber un eclipse. Y ese eclipse puede que tarde en tres días y puede que no. Pero usted no se preocupe, porque si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? El Señor está mandando un aviso, un estar como diciendo, mira pueblo, esto está aconteciendo. A donde tú vives esto va a acontecer. Pero lo que necesito que mi pueblo se arrepienta, que mi pueblo vuelva a creer como al principio. Que volvamos al primer amor, que volvamos a creer en aquel que nos dio la vida, que nos ha dado la paz, la restauración. Aunque muchas veces nos tiene, nos tiene pasando el miagra en bicicleta, en problemados y todo. Porque si estuviéramos sanos, no estuviéramos aquí. Estuviéramos tal vez allá afuera, sabiendo ni saber qué cosa. Pero muchas veces, mire, nos aprieta. ¿Para qué? Para que, dice que cuando a una uva, para sacarle el jugo, la tienen que machucar. Muchas veces la machucan así con el pie, pero hay otras que lo machucan así con un aparato para machucarlo. Entonces, ¿para qué? Para sacarle la esencia. Y muchas veces estamos pasando dificultades y uno dice, Dios se ha olvidado de mí. Pero Dios nunca se ha olvidado. Dios es fiel y Él tiene cosas grandes sobre nuestras vidas. ¿No nos salió? A ver. Pero este no es. Este no era. No, este no es. Este es otro. Este no. Este es el que quiero. Este es el que quiero. Ok. Si no, solo pasame la pantalla, ponerlo ahí los brevaderos y yo le voy a la… Solo que ponga esto ya. Ok. Pero déjeme orar, déjeme decirle al Señor que sea Dios el que nos vaya cubriendo, porque necesitamos que el Señor nos hable hoy. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable? Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito el poder encontrar el drama que me hace falta para poder casarme con el Señor. Yo necesito prender mi antorcha, necesito prender mi luz, necesito decidirme, necesito saber qué es lo que Dios tiene para mí. Y hoy el Señor quiere hacer cosas grandes sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de Ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo Señor que somos faltos de muchas cosas, pero también reconociendo Señor que solo en Ti podemos encontrar la paz, la restauración, la sanidad, la liberación, el amor que necesitamos. En el nombre de Jesús yo hoy te pido Señor que esta palabra Padre bendito como el agua pueda llegar hasta donde están aquellos que están sedientos Señor y puedan Señor ingerir esa agua, esa agua que nos hace fluir Señor de nuestro ser ríos de agua viva sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús libera que necesita liberación, sana que necesita sanidad, dale fuerza que necesita fuerza, dile al débil fuerte soy Señor en el nombre de Jesús. Yo te pido que hagas un milagro sobre nuestras vidas, que hoy Señor nos puedas Padre bendito enseñar tu palabra así como lo has hecho desde el principio Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. ¿Se mira más o menos o no? Mire, ahí es la figura de aquellos 300 que están tomando agua, unos se hincaron para tomar el agua, pero mire este que tiene su lanza, está en la expectativa de que es lo que va a acontecer. Pero ¿por qué le pongo eso? Gracias mi hermano, ¿por qué le quiero poner esta imagen? Porque ahí podemos ver que está el agua. Entonces a este tema yo le puse los abrevaderos. ¿Qué será abrevaderos? Este dirá abrevaderos, es donde hay un pozo, es donde hay una tina, donde hay una fuente y es donde hay un río. Estos son abrevaderos, donde el Señor te lleva. Mira, hay abrevaderos donde Dios te lleva, pero hay abrevaderos que tú tienes que buscar. Son dos cosas diferentes, una donde Dios te da y otras es donde tú buscas. Pero hoy no voy a hablar sobre los que buscamos, sino los que Dios ya te dio. Porque dice que desde el principio, miren hermano en Génesis 1.1, porque hay las aguas, hermano, puede traer muchas cosas, como puede traer destrucción, el agua puede traer una destrucción, puede traer sanidad, puede traer limpieza, puede traer purificación, pero también trae, trae una alimentación para que tú te mantengas, porque casi el 80%, si ustedes que son algún médico por aquí o que sepa de eso, el cuánto por ciento tenemos nosotros de agua dentro de nosotros, como un 80% o por ahí, por ahí, no me recuerdo muy bien. Pero entonces somos parte de agua, hay agua dentro de nosotros y necesitamos de esa agua. Usted no puede vivir sin agua o si puede vivir, no yo pura Coca-Cola, pues trae agua, trae químicos, pero trae agua, más de algo, trae de agua, pero trae. Entonces mire cómo es esto, el Señor viene y dice que al principio Dios crió los cielos y la tierra en el capítulo de Génesis 1.1, en el capítulo Génesis 1 al 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿qué pasó ahí? Si Dios y que la tierra estaba desordenada, sin orden y vacía y que las tinieblas abarcaban ahí, mire, eso lo hemos traído, pero entonces ¿qué había ahí? Ahí hubo un diluvio, por si usted creía que sólo había habido el diluvio de Noé, no, ese fue el primer diluvio que hubo, que el Señor destrozó todo lo que había en esa creación, ¿por qué hermanos? Porque muchas veces el Señor nos habla como pueblo, nos quiere hablar y quiere que nosotros como pueblo entendamos que su palabra, el agua es forma de su palabra y es lo que quiere es que nosotros nos volvamos a Él. Entonces viene el Señor y ve en Noé, ve el pecado que hay y que hay tanta maldad y destruye con un diluvio, pero hoy no vengo sólo a que usted sepa las destrucciones que hubieron, yo lo quiero llevar a los abrevaderos que Dios nos ha llamado, pero abrevaderos ¿qué quiere decir hermano pastor? Abrevaderos, dice abrevaderos quiere decir estanque, pilón, no pelón, perdón, pilón o pareja de río, arroyo o manantial, mira estas cosas tan hermosas, entonces vemos que en Génesis también se menciona hermano como Abraham le dice a su siervo, le dice mira mi hijo por favor me puedes ir a traer a una mujer para mi hijo, le dice va y cuando tú la hayas te la traes, entonces viene este hombre, el ayudante, su siervo, el yacer, viene él y comienza a pensar cuando yo vaya a ese lugar, si veo a una mujer y le pida agua, esa mujer me tiene que dar de esa agua y también le tiene que dar a mi camello, a mi camello y entonces no había terminado él de decir cuando pasó la mujer y le dijo hey, dame de beber, él corrió dice, corrió hacia ella y le dijo dame de beber, claro que te doy de beber y también le voy a dar a tus camellos, mira esta mujer, mire, mire que trajo esa bendición, que trajo esa agua, matrimonio y era la que iba, la que iba, a la que iba a ser elegida, hoy el Señor te trae agua y esa agua es para que tú seas la esposa del Señor, mire que lindo el Señor, pero también ahí se puede definir hermanos de que si no hubiera habido el casamiento entre Isaac y esta Rebeca, gracias hermano, Rebeca, no hubiera podido haber un Jacob, y de esa, de esa agua manó los, de manó los hijos de ella que fue Jacob y Esaú, entonces viene Jacob y engendra cuatro, doce hijos hermano, miren las tribus, miren lo que trajo esa agua, esa agua trajo no sólo el casamiento sino un sustentamiento para los hijos que iban a nacer, entonces Dios en su misericordia tiene cosas aún más grandes en nuestras vidas, necesitamos saber que Dios tiene cosas grandes para nosotros, también declara el salmista David, estoy ahorita sólo diciéndolo así, el salmista David declara junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma a quien mire que confortará mi alma aquí este abrevadero es simboliza la provisión o la guía que Dios estaba haciendo sobre este hombre sobre David entonces hay aguas que te guían hay aguas que te preparan entonces pero son aguas que Dios trae ok ayúdame si lo tienes todo ahí ayúdame donde dice a los que Dios lleva ok prepárese usted ahí a los que Dios lleva éxodo 15 22 está conmigo los abrevaderos que son los abrevaderos que más aro de río ok estamos en éxodo Moisés hizo a partir a Israel desde el mar rojo y salieron hacia el desierto de Shul la palabra Shul que se le quede no no Shul porque así es en inglés Shul sino que está diciendo Shul se llamaba el desierto este anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara entonces a donde fueron ellos por donde estaban pasando por el desierto por el desierto de donde de Shul ok pastor y que quiere decir esto ok entonces vemos de que el señor los pasa de donde del mar rojo los atraviesa y ellos comenzaron a tener sed y comenzó la murmuración comenzó pero porque no sacaste ni agua y pasaron por ese lugar de Mara pero las aguas estaban amargas pero era un propósito que pasaran por esos lugares porque Dios les quería enseñar a ellos que no eran como ellos querían sino como Dios los quería dirigir y Dios muchas veces nos quiere dirigir pero quitándonos muchas cosas dentro de nosotros porque lo que le dijo Moisés al faraón o ya sea este Aarón le dice deja que mi pueblo pueda ir a hacerme fiesta al desierto pero que también ahí voy a tener una intimidad con ellos y les cambiaré su corazón un corazón de piedra por un corazón de carne entonces en el desierto van a cambiar muchas cosas en tu vida van a comenzar a purificarte y una de ellas era pasar por Mara por la amargura porque lo que Dios quería era sacarle esa amargura dentro de ellos entonces ayer estaba nos va a comentar eso con los hermanos también pero entonces veo seguíamos en Éxodo 15-24 y dice y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo que me veremos mira el pueblo hermanos si Dios los había sacado de Egipto los había atravesado por el mar rojo por el mar entonces ellos tenían que saber que Dios había estancado con dos columnas a las aguas el Señor las detuvo era para que ellos pasaran era forma de bautizo lo que estaban haciendo ellos humillándose pero parte de eso iba a venir un proceso sobre sus vidas entonces en el 25 dice entonces él clamó al Señor y el Señor mostró un árbol mire como mostró ese árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios les dio allí un estatuto una ordenanza y ahí los puso a prueba entonces que era lo que los llevaba el Señor a ese lugar a probarlos a quitarle su amargura porque un pueblo no puede heredar si está amargo si hay amargura en su ser entonces el Señor lo que quiere es de que nosotros comencemos a dejar todas las cosas malas de nosotros en nuestros desiertos para que cuando él venga porque dice que él viene por su amada y viene por su amada ¿en dónde? en el desierto lo va a levantar entonces viene una bendición pero en el desierto van a quitarte la amargura dice que nuestro corazón está lleno de qué de odio de rencor de ira tal vez no podemos tener tatuajes hermano pero está tatuado nuestro corazón de odio de rencor de amargura de tantas cosas que nos ha sucedido pero Dios hoy te envía este desierto pero con todo y este desierto te va a dar la salida porque mire y entonces clamó al Señor ¿quién clamó? Moisés clamó al Señor y le mostró un árbol mire le dice mira ese árbol te va a servir para que estos ya dejen de estar murmurando y que se quite lo amargo que tienen pero los voy a pasar por Shur y Shur quiere decir pared entonces los llevó a Shur ¿a dónde? al desierto de Shur para que hubiera una pared para confrontarlos y decirles ¿sabes qué? no van a pasar de aquí si no toman de esa agua y quitan su amargura que tienen porque el camino es largo pero una de las principales cosas que tienen que pasar por primero es quitarte la amargura que hay dentro de ti mira el Señor le dio la solución y la solución fue el árbol ¿verdad? y cuando tiró el árbol y mire dice que dio un estatuto una ordenanza y ahí los puso prueba vamos a ver vamos a ver si así todavía se siguen quejando les voy a dar agua pero mire dice en Salmo 50 14 ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias lo que tenían que hacer era ofrecerle a Dios sacrificio de acción de gracias decirle Señor gracias mira está amarga el agua pero sabemos que si tú nos sacaste de allá de Egipto de la esclavitud es porque tú nos quieres purificar y una de ellas es que quitemos la amargura que hay dentro de nosotros pero muchas veces nosotros somos irreverentes ante Dios Dios nos pasa por las aguas porque lo que Él quiere es limpiarnos quitarnos toda la escoria todo lo podrido todas las cosas que no te dejan avanzar y una de ellas es que estamos amargados es que disculpa Angelito que te vaya a poner como ejemplo y Angelito dice que Él quería siempre tener una sonrisa pero pero Él es de un rostro así es serio o sea es tranquilo no es que sea amargado sino que es serio pero Él se propuso dice para poder que alguien lo mirara sonreírle pero realmente en vez de tanto que se sonreía que se cansó y se iba a dormir entonces hermano muchas veces tal vez tú ves a las personas que están enojadas pero no están enojadas sino que dentro de ellas hay un gozo que no más que muchas veces nos han dejado estas estas barcas pero mire no es que no es que Dios sea el malo sino que lo que el enemigo quiere es que no le sonrías a la vida y Dios nos ha mandado a sonreírle mara figura de amargura y Dios lo que quiere es que saques esa amargura que hay dentro de ti que por eso te llevó a ese desierto de Shur para confrontarte para decirte ok vamos a ver lo primero que tienes que hacer aquí perdone un pensamiento no lo dice la vida los confrontó el señor a que toparan ahí en ese lugar para que ellos se dieran cuenta que tenían debilidades y una de ellas era la murmuración entonces hasta que ellos no pudieran quitar eso viene viene el señor y le dice a Moisés mira esto y bebieron de esa agua y después pudieron caminar dice que les dio fuerza esa agua para poder seguir adelante pero cuando cuando todos vieron lo que Dios había hecho entonces muchas veces el señor te lleva a brevaderos que te van a parecer amargos pero es porque lo que él quiere es quitarte la amargura y después lo vas a sentir suave lo vas a sentir rico mire hay medicinas que salen amargas mi mamá me recuerdo que me quería dar de aquella vitamina que se llama aceite de bacalao ay señor tómatelo te voy a dar siempre mi mamá sobornando me va ahí te va a dar un teque sal hombre tómatelo pero era bueno mire como estoy entonces era bueno amargo pero bueno entonces hay cosas que te van a parecer amargas pero van a ser para limpieza tuya no solo para mí para todos nosotros necesitamos esto y David lo sabía por eso ofrece ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al altísimo mira lo que dice ofrecerle al señor si ha agradecido con lo que tienes no que solo esto me dan a mí yo quisiera tener más no hombre eso es lo tuyo porque si te dan más te puedes ir y si te dan menos te puedes destruir ahí te doy esto nomás y muchas veces Dios nos da bastante pero somos no somos como se dice buenos administradores y por eso es de que el señor viene ya estoy pasando de administrador a la limpieza no no estamos hablando de una limpieza en el desierto o sea usted pueblo de Dios yo también aquí yo me está hablando que muchas veces el señor nos tiene que confrontar nos tiene que llevar hasta poder llegar al tope y decir bueno y aquí a donde agarro señor ten misericordia de mí entonces si sabía invocame en el día de la angustia yo te libraré y tú me honrarás y te honraré dice entonces que es lo que está diciendo aquí el señor clama a mí que yo te responderé entonces en medio de tu angustia en medio de tus problemas en medio de tu escasez en medio de tu amargura en medio del chisme en medio de la murmuración clama al señor clamemos a Dios porque Dios lo que quiere es darte esa agua hermano esa agua donde vas a vas a poder entender que lo que Dios quiere es purificarte gloria a Dios por ese amén hermano vaya entonces vemos ese fue en el desierto de Shur Shur que quiere decir que más pero una pared para que sirve una pared sirve para ponerte un stop que no puedes cruzar de ahí hasta que no veas que es lo como puedes cruzar esa pared oh es que hermano supongamos de que hay que no Dios no lo quiera que se encienda esto por donde se va a salir pero las puertas están con llave mira las ventanas tienen rejas tienes que romper la pared ay salgo por el techo a ver donde está la escalera hagámonos entonces algo tienes que romper para poder llegar a ser libre entonces el señor te tiene que confrontar para que sepas de que solo Dios puede traspasar las paredes pero con esa unción la vamos a poder hacer ok vamos con el siguiente roca ah mire mira el pueblo entonces vienen ellos y comienzan y siguieron la murmuración siguieron diciendo en éxodo 17 5 dice y el señor dijo a Moisés pasa delante del pueblo mire pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo y ve el nilo golpeó el nilo en donde fue que golpeó el nilo en Egipto entonces quiere decir que muchos en las películas solo ponen la vara así y se volvió sangre no la tuvo que golpear para que para que de esa agua brotara sangre y sangre quiere decir juicio para ellos va a haber va hoy y el señor y el señor viene a golpearte pero no es para juicio sino es para purificación dios quiere purificarte pero primero tienes que pasar por sure por la pared donde te van a dar de esa agua amarga pero después el señor la endulza pero ahora te vas a ir la roca y dice y he aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Oreb mire Oreb recuérdese Oreb Oreb que quiere decir ok ahorita lo vamos a ver y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso aquel lugar el nombre de Masha y Meriva por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al señor diciendo está el señor entre nosotros o no mire hasta donde llega llega uno del pueblo entre veces queriendo hacer la voluntad de Dios bueno si Dios está con nosotros porque nos hace pasar por ser porque nos hace pasar que necesitemos agua porque en el desierto necesitas agua para purificarte hermanos aquí el que no tome agua y está trabajando al mediodía en el puro sol se como le llaman ustedes se deshidrata entonces muchas veces tiene que llevarse medicina o algo pero necesita agua entonces el señor les dice ¿saben qué? les tengo que dar de esta agua de Masha y Meriva hasta hebreo estoy hablando yo aleluya pero pastor ¿qué quiere decir ese Masha de Arriba y qué quiere decir Oreb monte de Dios pero mire que también quiere decir Oreb Oreb dice monte de Dios la próxima mi hijo dejar quiere decir arrasar dale arrasar hacer desolado estar desolado en ruinas estar seco atacar aplastar matar luchar mire todo lo que lo que te va a pasar Oreb quiere decir desechar quiere decir arrasar o arrastrar matar aplastar luchar lo que el señor quería que en el monte de Dios ahí pasando por Oreb lo que Dios quería es machucarte es aplastar todas las cosas que tienes dentro de ti porque muchas veces nos creemos porque ya ya tenemos la presencia de Dios y porque hemos hablado lenguas hemos profetizado creemos que somos la última coca cola pero no aquí es Dios Dios es el bueno aquí hermano lo que él quiere es que tú deseches esas cosas que te tiene que llevar hasta las ruinas tienes que estar seco atacar aplastar matar luchar hermano tienes que luchar por ti mismo entonces a dónde los llevó al monte de Oreb al monte de Dios y ahí te van a quitar todo eso lo que Dios quiere es limpiarte lo que Dios quiere es purificarte macha qué significa macha significa prueba entonces los mandó por macha por ese lugar de prueba y Meriva quiere decir contienda discordia aflicción ok ya te quité la amargura ahora lo que quiero es quitarte ese conflicto estas contiendas estas discordias que hay contigo no puede ir un pueblo no pueden heredar la tierra si ustedes hay discordias entre ustedes si hay pleitos entre ustedes pero Dios es el que nos lleva a estos lugares porque de la peña quien dio quien dio el agua Cristo dio el agua él era la peña entonces ahí Dios da el agua cuando cuando golpeas cuando golpeó Moisés el agua comenzaron a salir brotes de agua y ellos tomaron desagua lo que Dios quería es que los voy a llevar a este lugar a aplastar a matar a luchar a todos los secos que hay dentro de ellos a purificarlo para qué para que en la prueba en macha en la prueba y en Meriva la contienda la discordia el conflicto que hay en ellos sea purificado entonces hermano pastor pero usted está hablando que vamos a ser arrebatados sí pero tienes que pasar por todos estos lugares para quitar para limpiar necesitamos esa limpieza y esa agua sólo Dios la da a que hay una agua que Dios da pero hay otra agua que tú tienes que buscar pero esta será el otro domingo hoy sólo quiero hablar del agua que Dios quiere darte y te la da para purificación para liberación y para cosas grandes en tu vida Dios quiere sanar Dios quiere purificarte Dios te lleva hasta los lugares desérticos para que puedas quitarlo lo amargo que hay dentro de ti las cosas que te estorban y que no puedas poder llegar ok dicen del Toronio 8 14 entonces tu corazón enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre miren entonces tu corazón estos no eran agradecidos hombre porque el Señor los sacó del lugar de donde los tenían esclavizados pero ellos no lo entendían ellos todavía querían es que me iba mejor a mí cuando estaba en el mundo tenía más dinero y ahora pasó tanto problema cuando estoy buscando de Dios más problema viene bienvenido porque no solo tú tienes esos problemas yo también pero aquí es donde Dios nos está probando nuestros corazones donde Dios quiere decir clama en medio de tu desierto clama yo quiero purificarte yo quiero hacer cosas grandes en tu vida pero tienes que pasar por los desiertos ay no si hubiera sido así si yo hubiera sabido nunca hubiera aceptado ya estaba escrito tu nombre tú ya estás escrito ya estás ya aquí en el Señor y el Señor ya sabe lo que tiene para ti pero lo malo es que tú tienes que buscarlo tienes que pedir de esa agua que esa agua si todavía hay conflictos si todavía hermano hay contiendas si hay discordia si hay problemas si hay amargura si hay odio si hay rencor que sea purificado porque así no puedes ser arrebatado no podemos irnos con el Señor es que todo dice que todo el que crees si todo el que crees será salvo si pero no vas a dar la medida que Dios quiere que tú des hermano para que yo voy a prepararme una carrera para ganarla pero si voy a aunque sea de último que vaya yo llego de último voy a ganarme el último lugar no yo corro y me preparo porque necesito llegar pero entonces no todos vamos a poder heredar hermano algo bonito que me decía María la vez pasada que estábamos platicando que hay unos que la ven otros que que mi hija se te olvidó ok unos que la ven unos que que se gozan pero hay unos que heredan usted que quiere ser heredar porque los que vieron son aquellas vírgenes que las insensatas como decía mi hermano que llevaban su aceite fueron a comprar pero ya el novio había pasado ya se había metido entonces ellas eran como aquellos cuando uno cuando está la fiesta allá en el campo allá en nuestro rancho de que uno puede ver solo así que tal vos aquí estoy yo déjame entrar mira pasame la comida por allá no, no, no no vas a poder ¿por qué? porque fuiste insensato Dios lo que quería era meterte hasta que reinaba pero ¿por qué? porque no probaste esta agua de la roca y el agua de la roca lo que quiere es limpiar tus conflictos limpiar tus contiendas limpiar tus discordias y limpiar tu que tu amargura yo necesito de esa agua hermano yo la necesito como usted la necesita entonces vemos que el corazón demana la vida no solo los pensamientos en el pensamiento es un chip pero donde demana la vida es el corazón donde está tu corazón está tu ¿qué dice? tu tesoro tu tesoro ¿cuál es tu tesoro? no Kiko porque ese tesoro era tesoro de la ¿cómo se llamaba esa señora? bien saben va gloria a Dios entonces veamos hermano sigamos ahí en Deuteronomios 8.15 y él te y él te condujo a través del inmenso y terrible desierto mire mire lo que dice él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes a la gran abrazadoras y escorpiones tierra sedienta donde no había agua él sacó para ti agua de la roca del pedernal a la vida hermano entonces ¿qué es lo que da esta agua hermano? esta agua nos purifica porque Moisés iba con un pueblo que el pueblo no lo quería hermano pero él amaba ese pueblo porque el señor le dijo si quieres te quito este pueblo y te doy otro no señor que van a decir de ti sígueme dando mejor de esta agua para que vayan purificándose ellos poco a poco porque dice que andaba que en un pueblo contigo que dice que iba que iban serpientes no hermano escorpiones es que si hermano muchas veces hay contiendas que nos tiran y lo que quieren es quitarnos esa bendición que entremos a la tierra prometida pero que es lo que tenemos que decir aunque tú camines por esos lugares y vayas de sombra ahí el señor estará contigo necesitamos reconocer que Dios es nuestro Dios denle fuerte el aplauso al señor si lo entiende mi hermano porque yo si lo estoy entendiendo si usted no lo entiende esta prega es para mí dice y en el desierto te alimentó con el maná mire señor no solo nos dio en medio de la roca del pedernal Cristo mismo nos dio pan del desierto pan del maná del cielo hermano y muchas veces menospreciamos esto el agua de la roca no era cualquier agua la agua de esa roca era una agua que purificaba las vidas de los hombres porque el agua que tú tomas es solo para saciarte la sed pero el agua que Cristo da es para purificación y salvación doctor de un amigo 18 18 17 dice no sea que digas en tu corazón mi poder y mi fuerza de mi mano en producción esta riqueza ha producido esta riqueza mira hermanos no vayas a decir de que lo que tienes es porque tú eres pilas no es porque Dios te la dio y él te ha dado de esa agua para purificarte entonces si él como le decía al pueblo yo los saqué de allá yo les he dado maná les he dado agua para que sean purificados que en medio de los serpientes en medio de los escorpiones yo te he brindado agua en medio de tus problemas en medio de tus conflictos en medio de tus amarguras yo soy el que te sostengo yo soy yo soy tu agua yo soy tu limpieza no puedes heredar si no eres limpio si no somos limpios o sea que lo que tienes no es promedio de la riqueza de tu fuerza sino es promedio de Cristo que te la ha dado porque Jesús es Dios algo otro celebra la muerte y la resurrección del Señor pero nosotros la celebramos todos los días hermanos porque por dándole gracias a él gracias Señor por esa agua porque mire después de que a él lo colgaron hermano le metieron una lanza en el costado y dice que cuando ya no salió sangre que salió agua y esa agua era una agua de purificación para nosotros que hasta hasta los que lo tenían ahí que aquel que le sacó en la película le salpica y queda así como liberado y dice ay de verdad este era muchas veces necesitamos de esa agua para que se nos abra para que sepamos a quien estamos siguiendo no sigamos a Dios solo por lo que él hace sino por quien es él muchos lo seguían al Señor por qué pues le daba de comer por qué porque sanaba por qué porque multiplicaba por qué porque les daba entre veces un billete pero nunca lo conocieron por quien era él él es nuestra salvación él es la roca es nuestra agua nuestra purificación nuestra sanidad a él es que tenemos que darle la honra y la gloria solo a él entonces hemos visto el agua de la roca que trae sanidad y trae purificación hemos visto que él nos lleva a un desierto de Shur para confrontarnos para quitarnos la amargura y para quitarnos todas las cosas que hay dentro de nosotros ahora veamos este otro mi hermano Bercheva Bercheva aquí es donde donde Agar miren hermano yo cuando veo Agar Agar la agarraron de sorpresa pero ya estaba todo escrito viene Sarai porque todavía se llamaba Sarai y le dice sabes que como yo no le puedo dar hijos a mi esposo que tal si te metes tú con él con mi esposo y aquel ni dos veces le dijeron no dijo no mi amor si yo a ti te quiero o no hubiera podido decir así entonces muchas veces a la primera hacemos las cosas a nuestra misma decisión y no es como Dios quiere porque pensaban de que Ismael iba a ser el heredero pero no y Agar también la pensó y dijo uy ahora tengo el hijo ahora hasta cara le hacía a la mujer después de que ella fue la que le dijo a su esposo que concibiera de él ya después porque ella tenía hijos ya la menospreciaba pero miremos esto dice Génesis 21 14 se levantó pues Abraham muy de mañana tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro y le dio le dio el muchacho y la despidió y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba mire hermano entonces aquí vemos de que si Abraham era un hombre que tenía dinero era un hombre porque eso le da un odre de agua porque no le dio unos cuantos galones o le hubiera dado un caballo una mula y bastante agua ahí sino que le dio un poquito pero como él le dio solo ese poquito terrenalmente pero mire lo que hace Dios es que Dios es tan lindo por eso gracias Señor dice en Génesis 21 17 y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está mira el ángel sabía donde estaba solo que quería ver que ella respondía Berseba se compone de dos palabras ver no es de ver sino que ver esposo hoy o fuente y Seba quiere decir juramento entonces la tuvo que llevar hasta Berseba para que esta agua fuera destilada para él en Génesis 21 18 dice levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación mire hermano mire mire lo que el Señor iba a hacer sobre este niño pero como lo iba a levantar le tenía que dar de beber del agua ella en su ceguera lo que decidió era poner a su hijo ahí que muriera y ella alejarse y ver como moría el hijo mire cuando uno cuando uno las quiere hacer las cosas porque ella no clamó al Dios que la sacó de la esclavitud porque a ella también la sacaron de la esclavitud hermano porque le dijo el faraón sabes que llévate todo lo que tienes todo lo que tienes tuyo todo lo que tú hayas tocado llévate también a esta mujer llévate con todas las cosas le dieron su libertad porque ella también era esclava pero ya cuando iba con Abraham no era esclava sino que ya era la segunda entonces hermano vemos como el Señor obra en esta mujer le dice tranquila no temas porque yo haré algo grande sobre este muchacho le daré una gran nación haré de él una gran nación hermano en el 19 y entonces Dios Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho mire muchas veces Dios nos ha puesto el agua ahí de nuestra salvación y no la vemos muchas veces Dios te ha dado la solución de tus problemas y no la ves porque las ves con ojos terrenales y no la ves con ojos espirituales la solución la tienes en tus manos pero muchas veces las has dejado ir porque porque vas con tu propio conocimiento y no vas con el conocimiento de Dios esta mujer estaba alejada de su hijo y no veía el pozo que había ahí mire dice que abrió sus ojos en el pozo de agua como no pudo ver ella que estaba el pozo ahí porque sus ojos estaban cegados y solo terrenal mira porque cree usted que los drogadictos no miran para el cielo sino solo miran para el suelo así andan vaya a ver todos los hombres toda la gente de hombres y ahora el enemigo a nosotros en Cristo también nos tiene viendo para abajo y como pastor texteando si o no el enemigo lo que quiere es que no seas bendecido lo que el enemigo quiere es que no tomes de esta agua si lo que quiere es que seas muerto que seas uno de aquellos porque esta es la era de los de los como les dije yo de los zombies tenga cuidado no vaya a ser que seamos uno de esos zombies necesitamos reaccionar necesitamos actualizarnos oh pastor que está diciendo ponernos en Cristo decirle Señor gracias Padre porque tú me das la palabra el día de mañana que no haya electricidad y que no esté el hermano para pasarme eso por ahí que voy a hacer predicarle con la palabra vuelta de nuevo otra vez al librito al libro tan sagrado tan hermoso pero ese libro tiene que estar penetrado en su corazón pero que también usted que cuando le abre la palabra usted la puede entender oh así dice si lo he oído más o menos no está en ese versículo pero está en otro versículo porque entre veces uno pierde la noción del tiempo pero mire hermano entonces entonces que le dice ya deja de estar llorando levántate levántate y agarra agua de este pozo y dale de beber al niño tanto que te estás ahí es que a mí nadie me quiere todos me odian levántate hoy el Señor te viene a levantar para darte de beber de esa agua porque Él va a ser una gran nación en ti Dios quiere hacer cosas grandes sobre tu vida solo es que tú quieras solo que nosotros queramos hoy el Señor abre ese pozo de agua en Barceba para qué para darte una bendición sobre tu vida para que le des de beber tú eres ese muchacho ey esos somos nosotros la que no querían porque nosotros no habíamos sido los elegidos fuimos injertados pero más sin embargo ya estaba predestinado todo en nuestras vidas y Dios te ha llamado a que no te quides a que vayas a donde está el agua y quien es el agua Cristo a que te vuelvas al primer amor a que sepas que el que te ha dado la vida que en medio de tus desiertos en medio de tus problemas Él te quiere llevar a heredar esa tierra que Él te ha prometido que no es aquí en la tierra sino que es en el cielo necesitamos quitar nuestra amargura necesitamos quitar nuestros conflictos pero también necesitamos que se nos abran nuestros ojos porque muchas veces tenemos la solución en nuestras manos y no las vemos mire muchas veces tu bendición ya llegó desde que tiempos pero como no la menosprecias la menosprecias ay perdón que de bueno va a tener ese pastor no vea el vaso se vea lo que Dios quiere hacer porque a usted también lo sacaron como a mí aquí nos van puliendo aquí estamos todos en el mismo barco bienvenido estamos en el barco donde Dios lo que quiere es atraer al pueblo a que se vuelvan a Él mire no podían entrar al arca de Noé si no hubieran Estados Unidos las mujeres que los hijos tenían no eran del pueblo pero se unieron a la visión de Noé para poder ser salvas entonces hoy Dios te dice hey únete y te vas a salvar en el arca aunque venga la tempestad aunque venga la tribulación aunque vengan los problemas vas a estar dentro del arca yo te voy a salvar pero únete unámonos no porque vivamos en Estados Unidos como se lo he dicho estamos unidos estamos desunidos necesitamos saber esto hermano entonces se abrirán los ojos de los ciegos mire mire Isaías 35 5 al 6 entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán el cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en que en áraba entonces en medio de tu desierto en medio de tu ceguera en medio de tu sordera en medio de tu inquietud de tu de tus problemas Dios va a llevar agua en tu desierto brotará brotarán agua en medio de tus desiertos en medio de tus problemas pero lo que Dios quiere es que nos limpiemos que el Señor ya nos envió esa agua y esa agua es Cristo necesitamos buscar fervientemente a Cristo ok entonces hemos visto Agar la promesa que Dios le dio a Agar de su hijo vemos que el Señor da promesas nos lleva de la roca a la sanidad y a la purificación y también nos lleva a comenzar a quitar la amargura dentro de nuestras vidas una más y lo dejo querid vemos a a un hombre hermano a un Elías hermano un profeta de Dios un hombre que hacía descender fuego del cielo un hombre que mató a 450 profetas de Baal un hombre que tenía el poder en la boca y que lo que él decía se hacía pero lo hizo correr una mujer pero no era cualquier mujer pero no es que este es un espíritu que puede estar en una mujer como puede estar en un hombre y es que es Abel entonces hermano vemos de que cuando ella o yo de que su marido le estaba diciendo lo que este Elías había hecho comenzó a correr pero mire mire como el Señor le habla le habla Elías porque en ese tiempo estaba escasa el agua y dice en Primera de Reyes 17.3 sal de aquí le dice dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querét mira cuando Dios te avisa y te dice hey ten cuidado vete te voy a llevar al arroyo de Querét ahí te voy a sustentar dice que está al oriente del Jordán y beberás del arroyo mire beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí mire hermano entonces Dios dio esa agua para que para que él tuviera el sustento Dios te ha dado sustento y muchas veces lo menosprecias muchas veces menospreciamos la palabra buscando otra palabra por otros lados y no sabiendo que Dios te ha dado la palabra la Biblia pero muchas veces ahora como el mundo está tan tan acomodado hermano nos atraen muchas cosas que no están en la palabra y nos confunden y la palabra es el agua hermano es el manantial necesitamos dice que si creyeres como dicen las escrituras en Juan 7 38 si creyeres como dicen las escrituras correrán ríos de agua viva en tu ser pero muchas veces no creemos sino que creemos lo que dicen otros pero busca la palabra será que tiene razón ese hombre será que dice en la Biblia lo que me está diciendo así hermano usted está huyendo mi amigo ahorita aquí pero usted vaya a investigar será cierto lo que está diciendo o será que el pastor solo lo pone ahí por ponerlo no vaya verifíquelo en su casa y comience a estudiarlo será que esa agua necesito yo claro que la necesita usted yo también la necesito porque porque Dios te llevará tu sustento aunque estés pasando por situaciones difíciles Dios te llevará tu sustento o a poco Dios te ha dejado sin comer y sin beber más de alguien te regala una agua hermano a ver gloria a Dios porque no creo que no te regalen una agua si yo fuera a su casa que es lo primero que me ofrece agua y como saben que son muy cafeteros a un cafecito pero algo verdad hermano entonces necesitamos saber que en Kirit es el sustento Kirit dice mira y beberás del arroyo y he ordenado los cuervos que te sustenta mira hermano el Señor en medio de tu sequedad cuando estés escondido cuando el Señor te haya metido ahí solito mire cuando llegó la pandemia a poco le hizo falta dinero le hizo falta comida le hizo falta agua no hombre mire yo no trabajé todo ese tiempo y siempre había agua siempre había comida como pagué la renta no lo sé solo Dios proveía yo cuando sentía él le decía al moreno que me rentaba fíjate que no tengo no ya está pagado hay cuatro de los países yo nunca le llevé el dinero pero Dios eso misericordia te sustenta cuando él te mete en esos lugares por eso Dios te metió en ese lugar para que vieras que necesidad había en tu casa porque la pandemia nos sirvió para saber que hay en nuestra casa hacía falta cosas en nuestra casa sí cosas que no hiciste por mucho tiempo los tuviste que hacer ese día entonces kirit quiere decir cortar arrancar tajar cortar una parte del cuerpo cortar eliminar y matar mire hermano entonces lo que el Señor le hizo sabes que te voy a dar el sustento vas a tomar agua del kirit porque yo lo que quiero es arrancar quiero arrancar todo ese miedo que tienes quiero arrancar de ti el que no puedes porque él tenía miedo el profeta el que mató 450 profetas de Baal aquel que hacía descender fuego del cielo tuvo miedo imagínense nosotros tienes miedo ahora ya no porque sabemos aunque tenemos tenemos miedo de cositas pequeñas de la cucaracha ya les dije entre veces tenemos asco de las moscas de las culebras de tantas cosas de cosas pequeñas tenemos miedo imagínense si el Señor se manifestara en este momento aquí y lo viéramos realmente como es no aguantaríamos correríamos pero no hacia él sino para afuera de su esplendor de su belleza se quedaría uno muerto tal vez entonces necesitamos mire hermano pasar por lo que Dios quiere que en el desierto te quieren quitar todo te quieren cortar que te quieren arrancar todo lo malo porque hemos estado en las cosas de Dios hemos hecho cosas grandes en el Señor hemos evangelizado hemos profetizado y muchas cosas pero hay miedos y lo que Dios quiere es arrancar esos miedos que no te dejan volver de nuevo al amor primero que tuviste con Cristo por el daño que te han hecho por la amargura que te sembraron por la escasez por todo lo que hay ahí hermano por las contiendas con las envidias lo que Dios quiere es arrancar todo esto quiere que pases por el Jordán y en el Jordán es el que desciende es el que marcha es hundirse postrarse dice que el Jordán es donde te dan la revelación porque ahí fue donde se le abrieron los ojos a este Eliseo cuando comenzó a ver que el que el carro de fuego venía y solo él lo pudo ver y ahí nadie más lo pudo ver más solo él ahí le dieron la revelación entonces hermano necesitamos pasar por estos lugares donde Dios nos trae el agua porque aquí Dios le trajo el agua a Elías para sustentarlo Dios te ha sustentado y Dios lo que quiere es que ahora tú lo busques a él que vayamos a esos desiertos porque es lo que quieres purificarnos por si me ayudas hermano te va a pasar por receba porque él te ha prometido tiene promesas sobre tu vida pero lo que quiere es abrirte tus ojos para que veas el manantial que veas el pozo que veas la promesa que Dios tiene sobre tu vida que ya no te hagas de ojos de oídos solos y de ojos ciegos porque Dios te ha dado las cosas no más de que muchas veces no la vemos porque estamos estamos pocos estamos ciegos espirituales hermano necesitamos que se nos abran nuestros ojos eso lo necesitamos necesitamos que la roca sane que la roca nos purifique necesitamos hermano que el Señor nos lleve a ese lugar a ese manantial a ese arroyo a ese abrevadero donde está la amargura para que nos quiten a donde nos confronten a llegar a donde está la pared a confrontarnos para sacarnos todo lo malo que hay dentro de nosotros toda envidia todo rencor todo odio porque no puedes heredar sin antes pasar por estas aguas necesitamos purificarnos necesitamos arrancar el odio y el rencor sobre nuestras vidas tú no vas a poder heredar el reino de los cielos si todavía hay amargura dentro de tu corazón si todavía hay contienda si todavía hermano hay pruebas hay pruebas siempre van a haber pero lo que Dios quiere es darte de esta agua de ese manantial tan precioso ese manantial que da vida y vida en abundancia ahí me faltó algo porque dice que la samaritana donde le fue revelada a ella porque le dice si supieras quien te pide agua tú le pedirías a él alguna vez le has pedido al Señor que te purifica ponte ahí de pie donde estás hoy es el momento en que te decidas hoy es el momento en que le digas Señor yo necesito de esa agua yo necesito purificarme yo necesito cambiar yo necesito Señor limpiarme de esa amargura de todo daño de todo rencor de toda ira que hay dentro de mí yo quiero alcanzar y ser la novia yo quiero ser ese hijo de la promesa Señor al cual tú Padre bendito le distes de beber en el desierto porque en medio de tu desierto Dios te ha dado ahí donde estás dile Señor si quieres pasar aquí adelante dile Señor te necesito yo necesito de esta agua yo necesito de esa agua que trae salvación que trae purificación que trae sanidad que limpia que libera que trae transformación Padre yo la necesito ahí donde estás dile pídele al Señor que necesitas de esa agua yo necesito de esta agua no crea de que ya la hicimos no hermano hoy es el tiempo que te decidas si volverte atrás o seguir a Cristo hay pastores que las pruebas pues ahí probado ahí es donde Dios te dará el brillo que necesitas o que necesitamos el oro para ser purificado hermano tiene que pasar por fuego pero también lo tienen que pasar por agua para que dé la talla ahí dile Señor ayúdame ayúdame Señor purifícame ayúdame a poder entender Padre los misterios de tu palabra ayúdame a poder contender Señor a no contender Padre quiero estar a poder saber que tú eres el único al cual yo tengo que ir y poderte contemplar necesito estar contigo necesito adorar quiero estar en tu presencia y poderte y poderte contender necesito estar contigo necesito adorar dame dame de beber de tu mano Amén. Amén. Dame de beber. Necesito más. Fíjanos, Señor. Necesitamos de esa agua, de la roca, para que nos purifique, para que nos sane, para que nos libere, para que nos transforme. En medio de este desierto, hoy venimos a clamar, Señor, por una restauración en nuestra casa. Que se vuelva la bendición. Este es el agua, este es el balanquear. Dame de beber. De tu malanquear. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. No. Dame de beber. De tu malanquear. Dame de beber. De tu malanquear. Yo necesito más. Yo necesito más. Dame de beber. Dame de beber. De tu malanquear. Dame de beber. Necesito más. Trae esa palabra Trae esa purificación Oh si Señor Atrae esa purificación Atrae Señor Dicen Juan 7.37 En el último día El gran día de la fiesta Jesús puesto en pie Exclamó en alta voz Diciendo si alguno Tiene sed Que venga a mi beba Por si hoy tienes sed Hoy es el momento que vengas Y le digas Señor Necesito de ti No encuentro el camino No encuentro la solución Pero hoy clamo a ti Y quiero que seas tú Que me des de esa agua Señor Esa agua De ese manantial de vida Que transforma Que libera Que persevera Que trae limpieza Que trae purificación Sanidad Restauración Yo la necesito Yo la necesito Para mi casa Señor En el nombre de Jesús Solo es que creas Porque Él ha derramado De esa agua Sobre tu vida Te ha dado el sustento Te ha dado multiplicación Te ha dado la promesa Y te está purificando En el nombre de Jesús Padre Hoy yo vengo Pidiéndote Señor No solo por tu pueblo Señor Sino por sus familias Que son los últimos tiempos Señor Y que lo ha de acontecer Que acontezca Padre Pero sabemos Que si yo Y mi casa Te servimos Señor Estaremos a salvo De todas cosas Que venga Sobre esta tierra Señor Porque mi mirada Está en el cielo Como dice tu palabra Clama Y hoy venimos A clamar Señor Por nuestras vidas Hoy clamamos Señor Clamamos para que derrames De esa agua Que da vida Porque si tú vives Nosotros también vivimos Señor Aún los muertos No están muertos Sino que solo duermen Pero en el día final Sonará la trompeta Y los dormidos en Cristo Serán levantados Primero Y tú que perseveraste Hasta el fin Serás llevado Al cielo Necesitamos Del agua Que es Cristo Padre En el nombre De Jesús Ayúdanos A entender Ayúdanos Que tu palabra Se nos haga rema En nuestro corazón Que a pasar por todas Esas aguas Que tú has dado Señor Para purificación Para sanidad Para promesa Para multiplicación Y para sanidad La necesitamos Sobre nuestras vidas Gracias por esa agua Señor Esa agua Que nos mantiene vivos Esa agua Que es Cristo mismo De esa agua Que tenemos que beber Todos los días Te damos gracias Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Y amén Denle fuerte el aplauso